¿Sabías que…? En su versión animada, el personaje de Bumblebee se convierte en un escarabajo amarillo. Pero Michael Bane lo cambió por un Chevrolet Camaro porque quería evitar comparaciones con Herbie el escarabajo y porque sentía que el Camaro es un modelo que puede ser rudo y amigable a la vez. Sin embargo, a manera de homenaje a la serie animada, en esta escena de Transformers del 2007, Bumblebee aparece al lado de un escarabajo amarillo. ¿Y acaso sabías que…? Según el equipo de efectos visuales de Transformers, cuando uno de los personajes robóticos de las películas se convierte en un vehículo o viceversa, lo hace de forma completamente distinta en cada oportunidad, a diferencia de los dibujos animados y la línea de juguetes. Esto se debe a que cuando los robots cinematográficos se transforman, lo hacen de una manera instintiva y de acuerdo a las circunstancias del momento. ¿Y sabías que…? Para almacenar todas las tomas con efectos digitales de la segunda entrega La Venganza de los Caídos, se necesitaron 140 terabytes de almacenamiento, que equivalen a más de 143 mil gigabytes. O sea, ni hablar de que entre en tu laptop. ¿O quizás sabías que…? En la tercera película, El Lado Oscuro de la Luna, fueron destruidos nada menos que… 532 automóviles reales, según el director Michael Bay. No obstante, estos coches no reportaron un gran desembolso a la producción porque eran autos donados que habían sido previamente dañados por inundaciones. Seguro que no sabías que… De acuerdo a los cálculos hechos por Industrial Light & Magic, empresa encargada de realizar los efectos especiales de la saga, si alguien quisiera procesar una película de Transformers con todos sus efectos digitales en una computadora común y corriente, se demoraría aproximadamente unos 16 mil años en hacerlo. Así que ya sabes, mejor comienza de una buena vez.